Allí en la mesa del rincón, les pido por favor Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó, yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no deberé saberlo En los amores hay derrotas, en el centro de las rocas, en el interior de la mujer y en la mesa del rincón Seguro en la botella, que no debería llorar Y arriba Guerrero compa Y arriba Nuevo León Y arriba Durango, Zacatecas, Michoacán La gente del Estado de México, saludos Salud conocí La gente de Chihuahua, que vayan a la raza de Chihuahua por allá Sinaloa, la gente de Sinaloa, saludos La gente de Monterrey, Nuevo León, los paisanos, saludos Allá atrás también La raza del Estado de Huascalientes, también saludos De Guanajuato, saludos La gente de Yurili, Guanajuato, saludos también La gente también de allá del Estado de Tabasco, saludos La gente de Oaxaca, también saludos De Puebla, de Tamaulipas De toda la República Mexicana, saludos Y los ayudan a cantar ahorita con todo gusto, muchas gracias Ay, en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado De lo contrario, de aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle Y le metamos todos fuerte, fuerte, ¿cómo dice? A ver En los sabores Por eso entre las cosas Me vine a refugiar ayer la mesa del rincón Me llevo en la botella Que no me vean ¿Ahora sí saben esta? ¡Buenito! ¡Ya te escuchan ese grito! ¡Ya más, vamos, todos! ¡Ahora sí también no se vieron a cantarla! ¡Ya más, vamos, todos! Te dije llorando No juegues conmigo Y me eches el día Porque vas a quedarte en la calle Y me haces perdida Y me eches el día Eso Yo te dije Y piensa lo que dices No es que la vida Es como un columpio Cuando subes Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Y le cantamos fuerte, fuerte, más fuerte ¿Cómo dice? ¡Ya más, vamos, todos! Hoy te encuentras perdida Teniendo tu vida Y yo muy contento No pienso que No pienso que No es que tengan Yo odio contigo Quiero desearme No da la suerte Porque si Viviré agradecido Que en este momento Viviré a la muerte Hoy te encuentras perdida Y yo estoy contento Eso Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el miedo Que el argentino Que el argentino Que el argentino Gracias.